Es un orgullo que Valencia Básquet nos haya elegido para presentar aquí su nuevo entrenador, el nuevo proyecto que tiene que construir sobre los éxitos que ya ha conseguido esta temporada y seguir creciendo. Un orgullo tremendo que hayamos sido los elegidos y por tanto no podemos hacer otra cosa que poner a disposición nuestra casa, vuestra casa, Movistar Plus que entre otras cosas es la casa del deporte. Le tenemos que dar la bienvenida a la gran familia Taroncha, a nuestro nuevo entrenador, a Chus Vidorreta. Estamos encantados de comprobar y detectar las ganas con las que ha demostrado de sumarse a nuestro proyecto y la enorme ilusión para afrontar los objetivos que nos vienen por delante. Es para mí un honor estar aquí, es un reto apasionante como yo dije, es en definitiva un sueño el llegar a un grande de Europa como es el Valencia Básquet. Y lo dije en mi despedida en Tenerife porque es un grande de Europa, un equipo que juega el año que viene de la Euroliga y que es campeón de la Liga Endesa, la liga más importante a nivel europeo. Voy a intentar devolver esta confianza desde el primer minuto a base de esfuerzo, como no podía ser de otra manera, a base de trabajo en equipo, a base de mucha energía y sobre todo a base de un alto nivel de exigencia. Sé dónde vengo, sé que el listón está muy alto y sé que es un privilegio estar aquí, voy a darlo todo para responder a la confianza que habéis depositado en mí.